Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video podcast en el cual hablaremos de la sorpresa de Latinoamérica Lion Game, esta quinteta formada por dos mexicanos, dos peruanos y un argentino de los cuales se plantea un Dream Team de Latinoamérica, nos ha dejado sorprendido tanto a la misma comunidad latina como a la del resto del mundo, ya que en la International Wild Card Qualifier se quedaron con el primer lugar en el llamado Round Robin y con ello pasar a la semifinal y estar solo a un mejor de 5 para llevar a LAN a su primer mundial en League of Legends. Pero hablemos un poco de las partidas, la primera fue contra el equipo anfitrión INTS, los cuales venían un poco relajados ya que se habían ganado anteriormente a los KMB de LAS y ahí empieza el error de muchos equipos a lo largo del torneo, subestimar a su adversario. INTS sufre su primer derrota a manos del Rey del Norte, con un Snowball sobresaliente y un marcador de 16.5 y una diferencia de casi 16k de oro, SEIA, aunque con solo dos asesinatos en su haber, mostró el músculo ante Tuckers en los enfrentamientos solitarios en la Mid Game. Girald deteniendo de buena manera a Jang, Odi demostrando el porqué de su llamado en vez del ex todopoderoso Thiak, aquel Smite Locos y la dupla de White Lotus y Arce mostrando lo bien que se entiende. Con eso se produce la primer sorpresa del torneo. En el segundo encuentro se para de frente a otro favorito, Dark Passage, esta vez es una pequeña masacre, 2.29 y 17.9 cada diferencia de oro, fue un verdadero festín que se dio el león, pero el que más lució fue el Lucian de White Lotus con su 18.08 dejando en cero a su rival carrilero, de nueva cuenta mostrando un Snowball, una partida en la raya de lo perfecto para Lion Game. Vayamos al tercer encuentro, el clásico y morboso Lam vs Laz, Lion contra KMB, normalmente Laz estaba tronando a Laz en los momentos cruciales y eso ha de haber estado en la cabeza de Julio, Tito y compañía, desgraciadamente esta vez Lion no estaba con los humos en la cabeza y tenía los pies bien plantados en el suelo y los destrozan con un 5.15 y casi 13k de diferencia en oro. Seiya y Arce hacen un pequeño cambio conforme a la composición anterior usando a una cinta y un trondle a causa de los baneos, sin embargo esto no hizo prácticamente cambiar nada en el resultado. Cabe destacar que KMB hizo un error con el blind pick de Kennen en top y una muy mala Ashek, por cierto, el MVP de la partida se lo llevó Girald con esta Irelia que aprovechó el error que habíamos comentado antes de Kennen con un 7.03. Esta vez Lam pasó encima de Laz y en esta parte el Leon iba 3-0. Y unas horas más tarde, Lion se enfrentaría a Saigon Jokers que venía buscando su primera victoria del torneo. La partida fue muy pareja por ahí del minuto 12 con un par de muertes para cada bando pero con la primer torre y el bonus que esta da, que ha dividido opiniones, inició la snowball que ya nos había mostrado Liming y poco a poco convierten en una avalancha. Y de nueva cuenta, Lucian de White Lotus hizo de las suyas con un 16.6 y 14k. La quinta partida fue muy esperada por toda la comunidad de Latinoamérica y los grupos de LOL de la misma donde ya tenían preparadísimos todos los memes y el spawn hacia los australianos de Chief pues anteriormente Raez, quien es el ADC de Chief, declaró que siendo sincero, el juego contra el Lion sería fácil. ¿Qué pasó amiguito? Y vaya, resultó difícil para dos lados. Unos 25 minutos donde la balanza iba y regresaba para cada equipo. Y es que en verdad, acá quiero resaltar a la llana de Arce, que con un 0-0-11 se lleva la partida protegiendo y haciéndole la vida imposible tanto a Raez como a todo Chief. 5-14 y una diferencia de 8k en oro, y es que hasta ahora fue la partida más peleada para el Lion. Pero en verdad hicieron sentirnos orgullosos pues le callaron la boca de nueva cuenta a la gente que subestima a este equipo. Yo incluido. Ya no quiero hablar. La sexta partida posiblemente fue la más agresiva y el León dio el manotazo sobre la mesa para todos aquellos equipos en la wildcard porque fue contra Rampage y es que en verdad, aún con la primera sangre de Lee Sin ante la Lisandra de Sella que junto con Arce fueron los únicos miembros que murieron en esta partida Lion rugió como pocas veces. 15-3 y más de 20k de oro. La diferencia, White Lotus con un 9-0-4, Odi con una Nidalee increíble de destrozó lo que quiso, traía mucho poder esa gatilla. Y bueno, nos mostraron que se puede soñar con ese mundial. Y se viene la partida discutida por todos los invocadores latinoamericanos Lion vs Albus Nox Luna, los rusos antes conocidos como Hard Random y que vimos en acción la pasada wildcard. ¿Qué hizo Lion acá? ¿Sabían que probablemente ellos serían uno de los rivales en la semifinal? Lion tenía asegurado el primer lugar. Todo el equipo junto al coach y prácticamente todos adentro de Lion que esto fue lo que decidieron. Albus iba a salir con todo, pues una derrota podía dejarlos fuera o por lo menos pelear el repechaje. White Lotus con Kog, Seiya con Yasuo y Giral con Shen fueron los picks extraños, si lo podemos decir así. Aunque los Vans fueron bien colocados, pues querían ver las opciones que tiene el equipo contrario. Durante 24 minutos estuvo parejo todo. Y luego Albus, con el bonus de la primer torre y una batalla en varón junto con este, salieron con ventaja y aplicaron el Snowball que ya habíamos conocido con... Bueno, desde siempre, ¿no? Pero cada quien trae su estilo de... Les puedo decir que fue divertido ver a Yasuo, aunque sabemos que Seiya no lo usará en el mejor de 5. Para muchos fue un relax, para otros se les prendieron los focos rojos y más al saber que Albus será el equipo a vencer en las semifinales para obtener ese ansiado boleto al mundial de League of Legends en los Estados Unidos. La semifinal será el día domingo a las 2 de la tarde, hora México. Ahí estaremos pasando las buenas energías para esa Genji Dama latinoamericana. Y bueno, solo nos queda decir, Lion, fuerza para este mejor de 5. Latinoamérica está con ustedes. Y eso sí, por favor, no nos apliquen la del cruzazo. Estamos muy felices y con mucha esperanza para ver por primera vez a un equipo latino en el mundial. Lo que pase allá es otro cuento y no estás seguro. Lo de hoy es Albus. Son esas 3 victorias que se necesitan en esta semifinal de la Wildcat. Evitaron al anfitrión por algo. Demuestren el poderío que mantuvieron en la fase inicial. Y mucha suerte. Lion Gaming. The King of the North. Señores, no me puedo despedir sin antes decirles que esta semana pondremos ya el evento de los mil suscriptores. Y les adelantamos que posiblemente serán 10 cajas misteriosas y un skin legendario entre los premios. Así que ya saben, suscríbanse al canal, denle like al video, no les cuesta nada. Y compártenlo porque, bueno, hay que darle toda la fuerza a Lion desde aquí, desde Rocking Games. No olviden comentar que esperan de Lion en este mejor de 5 enfrentando a los rusos de Albus. Nox, Luna. Hay nombrecito ese, no mamones los vergas. A nombre de todo el equipo de Rocking Games, mi nombre es Arucado. Adiós.